Y dímenos arriba, apodérate en 3, 2, 1 Yo siempre he sido callado, underground en mi nombre está tatuado Porque este rapper para mi es acomplejado Que tu no eres callejero, solo eres mi amigo Y si quieres hablar de calle, loco calle es mi apellido Cállate antes de rapear conmigo Que te demuestro que te mato loco a punta de palabras Que en el sur antes no daban nada, el que es de calle no habla Porque la calle a ti te deja sin palabras Entiéndelo bien, entiende el peso del nivel Que soy un peso pesado con exceso de rapé Tu exceso de amarte y eso es lo que yo lo sé Porque no tienes experiencia de conciencia en tu CD Tu CD está mal, en esta sede no vas a ganar Se ve que eres un retrasado mental Este talento es regenerado nasal Es un regenerador que al lío lo va a matar Mano, no ha tenido sentido Ese re, 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 re contra resentido Este la verdad sería como asesino Solo ganaría en Lima porque se llama Mauricio Tú hablaste de tu nombre, ahí pa' que la pierdes hermano Te ha salido muy feo lo de hacer free Dedícate al punchline porque no salió el free No te han gritado nada, tenías que hacer así Huevón, te creas, solo es de punchline En cambio en su neurona ya no llega ese wifi Acá yo le despego, le pego como en Muay Thai Papi soy Shinigami, estoy sacando mi banca hoy Hace todo lo que tú te lo vive la gente Papi no lo entiendes, te demuestras diferente Yo soy el que se mete directo a tu subconsciente Llega al cielo, yo te armo el puente Yeah Y Y Y Y Y Y Y Y Y ¡Gracias!